Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, a mi tío el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de malla contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tontos por ciento de Trento del business dando clases en una academia de cantos de cisne. Heredé una botella de ron de un clochar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Esta sala de espera sin esperanza Estas pilas de un timbre que se secó Este helado de fresa de la venganza Esta empresa de mudanza Con los muebles del amor Esta campana muda en el campanario Esta mitad partida por la mitad Estos besos de Judas Este calvario Este look de presidiario Esta cura de humildad Este cambio de ajera de tu cadera Estas ganas de nada menos de ti Este arrabal sin grillos en primavera Ni espaldas con cremallera Ni anillos de presumir Esta casita de muñeca de alterne Este racismo de pétalos de sal Este huracán sin ojo Que lo gobierne Este jueves, este viernes Y el miércoles que vendrá No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan mal trecho y ajado Que está cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son Los últimos versos que te escribo Para decir con Dios A los dos nos sobran los motivos Este nido es pájaro disecado Este perro andaluz sin domesticar Este trono de príncipe destronado Esta espina de pescado Esta ruina de Don Juan Esta lágrima de hombre de la caverna Esta horma del zapato de barbatón Que poco rato dura La padrero de estación Este ladro de apartado en tu duda La rueca de Benito Pendo una par Estos ojos que saben que te desnuda Esta cara con la viuda Esta cara con la viuda Sin la pianola del mar No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribo Por las esquinas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son Los últimos versos que te escribo No abuses de mi inspiración No abuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por derribo Por las arrugas de mi voz Se filtra la desolación De saber que estos son Los últimos versos que te escribo Para decir con Dios a los dos Nos sobran los motivos